Hey, hey, hey amiguito, yo soy Chris Broder y esto es Kingdom Comes Deliverance Vamos a darle a continuar partida Y vamos a hacer más misiones secundarias Muchas secundarias, secundarias Hay que coger niveles Hemos subido un poquito en vitalidad y creo que uno en fuerza Desde que intentamos lo de, ya sabéis, el campamento es bandido Pero creo que hay que subir bastante más Al menos yo que sé No sé cuánto, pero sé que mucho más para ver Cuando yo vea que voy luchando con gente y que me va costando menos Ese será el momento Bueno, una vez ya que hemos terminado Lo de reencargar las tareas de recoger el agua Y las ñordas Y hemos ido a por el padre Francis O no me acuerdo cómo se llamará el padre A mí es que cada vez que digo padre me sale el padre Carras Y bueno, no No sé cómo se llamaba Hemos hecho esa misión y nos quedan algunas más No sé si quedan algunas secundarias Ah, la del palomar, que también encontramos el ese Y devolvimos la copa que no era nuestra Porque vamos a ser honrados Solo devolvimos a esta señora que estaba aquí A esa señora, que es la mujer Y vamos a ver qué nos queda por hacer Jugador diario Tiki, 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 cortejo Nos falta lo de esto Que no sé si ya estamos Ya han pasado otros días Podemos ir a ver Esto no lo podemos hacer Porque esta es parecida a la otra O sea, está cerca de la del campamento bandido Jugar con el diablo Esta no la vamos a hacer Y esta, pues no sé A lo mejor Es la de las señales esas que se meten en el bosque Que no sé si será importante Bueno, vamos a hablar con Teresa A ver qué nos cuenta ¿Cómo andamos? Andamos mal de salud De salud De comer estamos como gochos, ¿no? Estamos bastante gochos A ver Perfecto Comer en exceso Has comido demasiado y te sientes mal Tu resistencia máxima se reduce Aquí no queda claro si estás Un poco alimentado Mucho bien alimentado Bueno, vamos a ir Corriendo hacia el molino A ver si podemos dormir un poco Que no sé qué hora es Todavía es un poquito pronto Pero bueno Así que vamos a ir a dormir Para recuperarnos Y luego vamos a hablar con Teresa A ver si podemos tener otra cita Interesante Aquí un besico Algo es algo Lo que no he mirado Es Sí con las habilidades Tenemos algún punto La agilidad ya estamos en el 7 Fuerza del 8 Yo creo que mínimo tendríamos que tener 10 Todo Vitalidad 5 Diálogo Hemos perdido uno No sé por qué No sé por qué perdimos uno Pero bueno Ruido Ay Notoriedad 46 Visibilidad 50 Carisma 4 Esto Todo esto hay que mejorarlo Y sobre todo Las artes Las artes de la guerra Las espadas No sé qué Todo esto hay que mejorarlo Pero vamos El arco Nivel 2 Ya esto A ver cómo Vergüenza Defensa No está mal Y espada Bueno Ahí vamos Hay que mejorarlo un poquito Para que Nos vayan las cosas un poco mejor Mientras tanto Antes de ir con Teresa Podríamos ver si hay alguno Por aquí Que des De misiones Mira aquí hay uno Que da misiones Vamos a ir para allá Lo veo todo como Un poco nublado No sé si es por lo de la comida Del cerdo La comida del cerdo Ya no sé si será para allá O por acá Ahora que tenemos arco y flechas Normales Podríamos intentar Hacer lo del Esto que es Es como una capilla ¿No? Porque la iglesia está más abajo Podríamos intentar hacer un torneo Arco Está ahí abajo A ver si ya Porque el otro día Gané porque Ya apuntaba Sabía donde tenía apuntado Y se caían justo ahí ¿Ese señor es el que nos da las misiones? No Asignador de misiones Quiero ser un asignador de misiones Tiene que ser por aquí Pero a ver si no sabe cuál Forzar cerraduras No ¿Eres tú? No ¿Por aquí? ¿Puede ser? Rendirse ¿De registrarme? Bueno ¿Registrarme? ¿Registrarme? No hay problema A ver ¿Qué habla contigo? No se puede Ay madre ¿Con quién está hablando? Ah Guardia no puede hablar A ver si está por aquí El asignador de misiones Había una cosa para leer Mira para leer ¿Dónde estaba? ¿Sabía lo de leer? ¿Dónde estaba lo de leer? ¿Dónde voy a poner eso? Hija ¿Qué me va a hacer cuántos? Mira, podría dormir aquí un poco Así no tengo que ir a donde Teresa Asignador Estás en la zona privada Vale, me voy Asignador de misiones ¿Puede ser aquí? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Demasiado comprende el vicio. O sea, al principio me dice que no sabe lo que quiere y, bueno. ¿A qué se dedica el vicario? No tienes que apropiar. Es el mismo trabajo de los demonios para hacer sentido de su jerarquía. El vicario es corto por vicario, significa en lugar de. Tiene el poder completo de actuar en su superior. Vaya nombres. ¿Qué debo hacer con él? ¿Qué debería hacer con él? Primero, descubre por qué es realmente aquí. Para encontrarlo aquí, estará fuera en ningún momento. Así que le diga que te he enviado para asistirle. Vale. Empezaré inmediato. Bueno, pues ya tenemos una misión. Lo que voy a hacer es echarme un poquito. Bueno. Bueno. Pues no sé, lo máximo que se pueda. Vale. 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 Malgrado de noche. Neитia noche. Problema. Joder. Si que nos habíamos alimentado bien. No hemos perdido apenas la haciedad. Tenemos 90% de esa haciedad. Y ya estamos recuperados ¿Dónde cierre la puerta? Ah, que es por aquí No Es por aquí No es por aquí Es por aquí Vale, entonces Pues se acaba de bajar de ahí Pues regístrame Pego un cáter en la cabeza que te vas a cagar Atontado Ya estoy empezando a ver porque Al principio digo, pues vale, pues simplemente Sin una luz Vale Ya lo hago ¿Así te viene mejor? Vale, hasta luego Joder, que tío pesado, eh Vale, pues Vamos a mirar Las misiones Diario Valdaneses Este de aquí Librarse del vicario No sé cuánto Ucice ha recibido un visitante Pero primero, ¿qué tengo que hacer? Hablar con el vicario Ir a Ucice Y buscar al vicario Y informar Ucice Está Qué pesadilla De verdad Dale Ucice es donde Nos corramos la juerga Con el padre ese, ¿no? Ucice Me suena a mí que sí Hablar con el vicario Vamos a hacer viaje Viaje rápido Valdanes 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 Bueno, pues parece que ya estamos llegando Se ha hecho ya de día Bueno, son las 7 de la mañana, pero bueno, de día es Y no hemos tenido bandidos por el camino Así que, ni tan mal Tarda más en hacer la carga que en hacer el viaje rápido Vale, ya estamos en un sitio Aquí tenemos amigos Y misiones que nos dan Vamos a quitar ya la antorcha Vamos a ver por dónde está el vicario ¿Está aquí dentro? No Tiene que estar por aquí Vicario Tiene que estar dentro de esta casa Vaya vuelta más tonta que hemos dado, eh Están mimiendo ¿Concubina? Concubina de Godwin Godwin es el párroco Vamos a hablar con el vicario Vamos a molestarlo un poco ¿Qué quieres aquí, Brad? Dios salve, Monsignor Mi nombre es Henry Y he sido enviado por Sir Hanisch y Lypa Sir Hanisch, hmm ¿Y por qué te enviado? Quiero ayudarte a ti en tu procura Oh, entiendo ¿Cómo considerado de él? Bueno, te has llegado al momento correcto Necesito a alguien que va a ir inmediato Entre los locales Estoy seguro que Sir Hanisch te ha dicho lo que estoy haciendo aquí Él dijo que estás buscando a hereticos Exactamente Estoy buscando a las sombras que infligan el cuerpo de la iglesia La raza de hereticos Valdensianos Los hereticos peligrosos, uno y todo Claro Confiarán en mí los lugareños ¿Tenéis algún sospechoso? ¿Por qué pensáis que hay igrejas aquí? Vale, ¿puedo ayudarte a alguien? ¿Dónde? O sea, que lo estaban torturando O sea, que lo estaban torturando Por supuesto Creo que lo que aprendimos a leer Más o menos era eso El recuerdo de la interrogación De lo que puedo hacer Su descripción de las ruedas Empieza en la taverna local Una vez que hayas encontrado algo Vuelve y vea Lo haré lo mejor, padre Vale, entonces Confiarán en los lugareños en mí? Sí, ya lo vamos a ver de todo Bueno, no soy de Ujits Exactamente Así que no sé cómo bien me accederán Eso es bueno Porque la última cosa que necesito Es una de estas Buenas de los lugareños No puedo confiar en un único de ellos Y ellos no me confian en mí Pero tú eres un hombre Con una cara agradable Si un poco simple Tienes una gran oportunidad De aprender sus secretos Me llamo Simplón Muy bien, entonces ¿Hay algún sospecho? Todo es un sospecho Puedes ser seguro de eso Pero no sé más Después de terminar las interrogaciones ¿Cómo crees que hay un heredicto aquí? Nos encontramos en Cutenberg Él confió todo Incluso con otros En Ujits Unas veces ¿Y eso fue todo lo que le dieron? En el final Alla su fuerza Lo que le dejó Así que no podía Ni siquiera Poder un list No, no, no Yo no cuestiono nada Los heredictos Son un conquistador En el cuerpo de la iglesia ¿Sabes lo que hay que hacer Con un saludo? Puedes tomar el arroz Y lo quemas Puede hurtar Me también Hace que causar El hombre a sufrir Pero tenía que ser Lo que tenía que hacer En la calvorota ¿Quién son estos valdenzians? Nunca he oído de ellos A ver ¿En serio? Entonces, no te han dado atención En la iglesia O que el precioso En Rattai Es demasiado Para leer Las misas de la iglesia A la congregación Eh Poco de todo Ambos posibilidades Son igualmente Disturbing Pero te daré El beneficio De la duda Y aseguraré Que es la última Pero para responder A tu pregunta Es una secta heredicta Yo he reunido Eso mucho Pero en qué forma O sea, son herejes Porque son herejes No me da la explicación En su heretique Muy típico Vale Entonces Si yo me siento En algún sitio ¿Quién está durmiendo aquí? Guardia del Vicario Vaya tela Vaya tela Catela Bueno Dira direte Vamos a sentarnos aquí Un momentito Y vamos a ver Si podemos leer Lo que nos ha dado Sentarse Levantarse Inventario Supongo que estar aquí En otros Objetos aquí Testimonio del hereje Leer Registro Interrogatorio del hereje Peter El resto del registro Es escrito por Maese Borislav Escriba del arzobispo Y recoge el testimonio Dado Por Pro Será Pro Por A lo mejor Que también No se va a moler bien Vale El interrogatorio Fue realizado por El reverber Del osero Monseñor Y vicario Hostia Hasta visto Y mientras Que el Rito De la Tortura Fue llevado a cabo Por el verdugo De la ciudad Francis Llamado Canillas En la cárcel De la ciudad Y según la resolución Del consejo De la ciudad Al principio El hereje cautivo Un tal Peter De Hradek Se negó a dar Testimonio Por lo que el verdugo Recibió la orden De alentarlo A hacer Mediante El su De sus artes Supongo que Lo de La tortura Que de constancia De que El interrogatorio De Peter Hradek Resistió A largo tiempo La persuasión Del verdugo Sin embargo La final Acabó contestando A la pregunta Referida al lugar Donde se reunieron Entre los herejes Conocidos Que resultaba ser En la villa De Ucice Lo estoy leyendo Porque cambia una etapa Pero hay otra cosa Que no Cuando el vicario Le pidió al prisionero Que extendiera la respuesta O que Que lo No sé Que dijera Quienes eran Y en que caso Se reunían Peter Hrade Volvió a callar El verdugo Tuvo que continuar Con su arte Persuasivo Que en un momento El vicario Ordenó Detener Porque el prisionero Estaba muy fatigado Aunque de repente Encontró fuerzas Y comenzó a responder De manera Prolija A la repetida Cuestión De donde se reunían En los herejes El vicario decretó Que se recogiera El testimonio Literal del prisionero Que el señor Que el señor Me perdone Por escuchar Estos discursos Heréticos Supongo Que por mi deber Hacia la santa iglesia He de poner Por escrito Con este día Así habló El hereje Comencé Mi peregrina Como peregrinar En Ucice Un pozo De inquiriaz Donde la gente Se da A la bebida Y a la fornicación Así que Cuando en el lugar De inmediato Y de inmediato También vi Otra abominación En el templo De la novia Del anticristo Con la Rugulla Torre De Babilonia Pasé con rapidez Junto a ella En dirección Al sol naciente Cuantas quedan Cuando salí del pueblo Llegué a un cruce Y no sabía Que camino tomar Así que Caí de rodillas Y recé Y mi oración Fue escuchada Porque Por el Dios de Cristo O no sé Surgió del suelo Para señalar el camino A la derecha Y por ahí Seguí a través De la tierra Pecaminosa Para que de repente Escuchar el sonido De la multitud De mil cabezas Trabajando Y a su reina Y a su Torre Continué Mi viaje Y aquí Que surgiendo Del suelo De las fauces Del laberno Y sus dientes Quebrados Sobresalían Hasta casi Los cielos Como las lápidas De los Moabitas Así que Crucé Las fauces De la bestia Y en el camino Vi la morada De los apóstoles Pedro y Andrés Estaba hambriento Así que Tomé Los frutos De su trabajo Y llené Mi estómago Con ellos Más tarde Salí de su casa Y vi dos Viudas Llorando Lamentándose Lloré con ellas Y me dejaron dormir En su sombra Las viudas No serán esas Que van al bosque Continué con el confín Del mundo Y vi las costillas Del gran Leviatán Que había sido devuelto Por el mar Entonces vi dos Unos puentes Sobre el río Jordán Y el diablo Intentó atraerme Hacia la derecha Pero reconocí su engaño Y continué Continué No sé Continuaré Su voluntad Y entonces Por fin lo vi El portal Al jardín del paraíso Lleno de vegetación Estaba custodiado Por hombres De paja Pero vieron Que era un buen cristiano Y me dejaron pasar Estas fueron las últimas palabras Pronunciadas por Peter Herr Porque después Se expiró El vicario Declaró Que su muerte Fue posiblemente Cosa de Lucifer Para silenciar Que fuerte Para silenciar su lengua Ante los oídos De los servidores de Dios El verdugo No lo tomó bien Y puso objeciones Por lo que Su sueldo Fue reducido En tres Groches Y le indicó Que no repitiera Palabras semejantes Sobre todo En presencia De un servidor De la santa iglesia El cuerpo del hereje Fue enterrado Fuera de los muros Del cementerio Como corresponde Para los que Pudiera corromper El suelo sagrado Por lo tanto El caso del hereje Peter Hrade Fue cerrado A su abuela ley Eclesiástica Pues ya está Ya me lo he leído Más subido a la lectura Habilidades Lectura Tres En las tiendas Todos los libros Son más baratos Me gustaría comprar libros ¡Eh! No le des al caballo Que la liamos Pardísima Vale Entonces Ahora yo tengo que preguntar O que tengo que hacer Vamos a mirar Quita esto El diario Valdeneses Librarse Buscar a la congregación De los valdeneses Ya claro Pero saliendo del pueblo A la derecha Y no sé qué más Pero eso no tiene Ningún sentido Un sitio para dormir Hablamos de negocio Bueno De momento no quiero Esta es con la que nos acostamos ¿No? Aunque hay muchas Que tienen la misma cara Fin del diálogo Vamos a ver A ver si encontramos Al cura Mira ahí está A ver si nos cuentan ¿Cómo estás, Henry? Buena salud A ti Padre ¿No te ves En el exterior Practicando Sol play No te esperaba De un hombre Con un caballo Yo practicaba Con un caballo Remindió De mi adolescencia Y de los días Y me ayuda A mi mejor forma Adiós Vale Pues este no nos dice nada Así que Lugar inesperado Saliendo del cruce Pero claro Vete a saber Saliendo del pueblo Hay un cruce ¿Qué cruce hay? ¿Este? Ahí la misión es El testimonio del hereje Llegué a un cruce Y no sabía Que camino tomara Así que Caí de rodillas Y me recién Fueron escuchar El camino A la derecha A la derecha Tuvo que salir Del pueblo Por aquí Pero todavía No hemos salido Del pueblo ¿Será aquí Salir del pueblo? A la derecha No Esto no puede ser Mil cabezas Trabajando A ver Si yo salgo Salgo de UCC ¿No? Por aquí A la derecha O será esta A la derecha Un cruce Aquí el cruce Será por aquí ¿No? Vamos a ver A la derecha Por la derecha Esto no será un... Un avispero o algo así O para las abejas, ¿no? No Digo, porque escuchar a su reina con sus mil no sé cuántos A lo mejor puede ser eso ¿Esto qué es? Colmena Puede ser esto A ver Multitud de mil cabezas trabajando Y vi a su reina En la torre Continuo viaje Y aquí que surgiendo del suelo Y sus dientes quebrados sobresalían Como una alemía Si estaba madrugado Vi dos viudas llorando Esos eran árboles, ¿no? Me dejaron dormir a su sombra El exclusion de mil cabezas Esos eran árboles que ha Mogadín Conocí a flore Y luego llega un puente o algo así, ¿no? Sí Las viudas no sé cuáles serán Pero el puente estaba claro Que será este Entonces Vaya, vaya, experimento aquí, ¿eh? Vale Más tarde salí de la casa y vi dos Continué por el confín del mundo Y vi las costillas del Leviatán Que habían sido devueltas por el mar Entonces vi dos puentes Sobre el río Jordán El diablo intentó atraerme hacia el de la derecha Pero recogí su engaño Y continuaré... Continuaré su voluntad Contraríe su voluntad O sea, cogí el de la izquierda Dos puentes Dos puentes Y eso, hay un puente ¿Será más para acá? No... follow-up No... 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 Yeah... Gracias. Por aquí no creo que sea. Aquí solo hay un puente. Hay uno ahí y cruza por aquí creo. Es que la historia es un poquito, ¿sabes? No tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, no sé. Tiki 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 tiki. Dos hombres de paja. Tiene que haber espantapájaros. Dos puentes. Tiki tiki tiki. Tiki 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 tiki. Destilería ilegal. Tiki 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 tiki. Tiki 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 t Es para allá, yo creo. La puerta del país está custodiada por dos hombres de paja que me dejaron pasar. Estas fueron las últimas palabras. Vete tú a saber. No sé si estoy bien, voy mal, voy regular, no tengo ni idea. Librarse de vicarios. Buscar la congregación de los valdeses. Esto saldrá en el mapa. No sale. Mostrar. No sale. Vale, voy a dejarlo que estoy a dar vueltas por aquí. Voy a intentar convencer al becario de que aquí no hay valdeses ni valdeses ni leches. Esto parece que son espantapájones, de luego, no sé si son espantapájones o no. Me dejó pasar. ¿Dónde dejaron pasar? Una congregación. Aquí hay como dos. Pero... Pero dos puentes. Ahí hay un puente. Vamos a hablar con el vicario. El tío se estaba borracho y no sabía ni lo que decía. Lo atribuyo todo a la iglesia. Ni iglesia ni leches. Ya. 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 Vamos a hablar con el tío, a ver qué nos cuenta. Por lo menos vamos a intentar engañarle. Librarse del vicario, pero ¿dónde está el vicario ahora? En la taberna local. Vamos a vender un huevo este porque está un poquito ya defectuoso el pan y el prexel y la salchicha. Y vamos a comprar cordero cocido. Esto se podrá comer directamente. Fuente... Baja. Y ganchas... Y pan. Regatear. Te doy 11 12 Y con quien tengo que hablar aquí para que me diga cosas La lugareña no me dice nada Y ahora ya no sé cuál es la casa en la que estaba Era en esta La cara por supuesto ya no está Joder, está esto hecho una Una leonera Esta es la taberna local No hay otro sitio Pues nada aquí parece que no... no sé Moza de cervecería Eso nos cuenta lo de... Este no nos cuenta nada Y... no sé Y encontrar la... esa pues como que es un poco complicado, ¿no? Es un poquito complicado encontrar el... A ver, yo supongo Que salió del pueblo Y giró a la derecha Creo que hay el pueblo donde se supone que sale Que termina Pero ahí claro, a lo mejor puede ser aquí Por ahí no es, desde luego Y aquí ve un cruce Y dijo a la derecha Y creo que los... La reina con sus... Esos eran... Era eso Las colmenas Y entonces Seguía adelante Y no sé qué De que durmió con una... Debajo a la sobra de... De Dios viudas De dos viudas Mira, ahí hay un puente Y aquí hay un puente Y aquí hay un puente Y aquí hay un puente Primera Debemos... Ahora... Gracias por ver el video. Aquí no se puede entrar, esto es como un cobertizo. ¿Dónde será esto? Aquí no se puede entrar, esto es como un cobertizo. Lo llevo ya un buen rato de video, no sé si... Sí. Aquí no se puede entrar. Creo que lo que voy a hacer es hacer la misión de las señoras estas que están... Que se juntan ahí en el medio, el bosque. Esperaré a que se empiecen a mover. Creo que es por la tarde. Y a ver a dónde me llevan, a ver si esta vez lo consigo, sin que me vean. Ya vienen para acá. Entonces yo lo que tengo que hacer es irme por allá. Y que no me vean. Y creo que era por aquí. Se mueve o no se mueve. Allí viene. Y ahora por el medio del bosque llevaban como una especie de... no sé qué hacían. Mira que haber dejado apuntado la zona donde se metían. ¿Viene o no viene? Este es el camino. Por allí viene. Bien. 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 No sé si me están viendo o no me están viendo. Vale, es que viene otra. Podría salir a tus títulos, un poquito. ¿Dónde exactamente lo ponías? Bueno... Ahí. ¿Sabes? Me siento mal. Así que jugar juegos con el diablo es bien, pero... ...dabbing algún ointmento en tu cuny no va demasiado. Ay, bueno... No piquen por un poco. No estoy segura. No te preocupes. Muchísimas mujeres han probado lo antes de nosotros. ¿Qué si funciona? ¿Qué si aparece? Pero eso es lo que queremos, ¿no? Vamos a ir. Voy a comer algo porque... ... Gracias. Van por el camino, pero luego creo que se desvían. No sé dónde van. Nada, se desvían. Claro, llevo esta hoja lata de armadura que va sonando por todos lados. Vale, es allí. Y dónde van a ir, porque hay luz. No, pero claro, no sé cómo llegar hasta allí sin que me vean. No te creo que veas, que ya iremos. Probar a la mujer y seguir al bosque. ¡Uy, mira, qué tío completado! No interferir. ¡Mierda! Sí que intervengo, sí. Príncipe de las tinieblas. ¡Mierda! 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 Mierda! ¡Mierda! 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 Mierda! No te preocupes, mi pueblo. Nada será sucedida para ti, todo es parte de la ceremonia. ¡Gracias! ¡¿Qué diab fuera?! ¡Qué te lo hiciste conmigo! A ver, a lo mejor este se convence de que no les voy a dar nada Con el ungüento este voy a ver aquí al macho cabrío ¿Estás bastante bien después de tu longa jornada? ¿Eh? ¿Longa jornada? ¿Qué? Desde las portas de la hellas a aquí ¿Cuándo vas a cuidar de los humanos? ¿Y por qué no tenéis hornos y caballos y un caballo? Como el precioso dijo Pines blandos o una rana ¿Por qué sois un caballo por el que habláis? Los cuernos son para ocasiones especiales Vamos a seguir el juego Me he ridido de mis hornos y caballos por el camino Pines blandos o una rana Solo me he tirado por ocasiones especiales He 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 he, I hope there'll be one soon enough ¿Cómo como eres un caballo? ¿Qué caballo? Soy Vera Soy Vera Y me he tirado a muchos de los jóvenes en Ujits Eh... En realidad, quería algo más ¿Qué es eso, oh Lord? ¿Me servirás y hacer todo lo que te digo? ¿Lo que queréis tomar primero? Oh, sí Un Lord of Hellfire ¿Te haré lo que quieras? Solo nos arreglamos de esos malditos humanos ¿Cuál queréis tomar primero? ¡Yo! 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 ¡No! ¡Yo! ¿Y qué es la otra? ¿Por qué no ella no habla? ¡Kuta! No lo puedo ver Pues venga, la yegua ¡Igustandad! ¡Nos quiero,onor! ¡Veera! ¡Lo sabía! ¡Ven, ven, ven cerca conmigo! Retrozar con un caballo ¿Cómo retrozo con un caballo? La gallina y el cerdo Pero, ¿en serio? ¿Cómo pone? ¿Forzar qué? Ponía algo ahí Forzar cerraduras Forzar cerraduras ¿Qué mierda es esta? ¿Cómo era para girar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!